Después del desastre ocurrido por el terremoto en el sur de México, un equipo de Tenkan al 10 se movilizó hasta la ciudad de Morelos en México, uno de los sitios que más se vio afectado por el sismo que sacudió el país el pasado 19 de septiembre. Tras el recorrido, se pudo constatar la gravedad del caso. Y es que el daño que dejó el sismo de 7,1 grados realmente es considerable, tanto que este país ha recibido ayuda de diferentes países del mundo, que sin duda alguna se han solidarizado con esta nación tan noble del norte de América. Tal es el caso de Honduras, que envió un grupo de rescatistas denominados Catrachosuzar, que siguen trabajando arduamente en labores de inspección sobre diferentes edificaciones que después de haber sido el hogar de muchos mexicanos, ahora se ha convertido en nada más que ruinas y polvo. El titular de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO-Honduras, Lisandro Rosales, llegó hasta este estado para verificar las condiciones en las que trabajan los hondureños. Asimismo, percatarse que no les haga falta absolutamente nada que pueda impedir el difícil trabajo que están realizando. Bueno, primero revisar las condiciones de nuestro equipo Catrachosuzar, ver también el trabajo que ellos han venido haciendo, acompañar a nuestros hermanos mexicanos en esta situación tan difícil y sobre todo evaluar y aprender de la experiencia que se está viviendo aquí en México. Estamos en Jojutla, uno de los municipios mártires de esta tragedia. Hemos recibido, si se puede decir, halagos de parte del equipo mexicano, primero por el profesionalismo, el compromiso y la capacidad de nuestro equipo y segundo por lo moderno e importante que es el equipamiento que tenemos, al igual que el reconocimiento que tenemos de las capacidades de nuestro escuadrón canino. Así que ha sido algo que ha conjugado todo el estado de Honduras para poder dar un esfuerzo y posicionar ese equipo Catrachosuzar, que es de hondureños, para hondureños y también para el mundo. Por otro lado, el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, habló ante la Cámara de TEN, donde no perdió la oportunidad de agradecer a Honduras por el apoyo indispensable que sigue recibiendo por este país centroamericano y al mismo tiempo, asegurando que los mexicanos son muy parecidos en diferentes sentidos a los hondureños. Con mucho cariño, con mucho afecto y muy agradecidos por esta señal de que somos uno solo, Honduras y México, y los morelenses que nos parecemos mucho a ustedes, a los hondureños, en muchos sentidos, somos gente que sabe agradecer y que sabe reconocer el buen corazón de los hondureños. Usted es una señal de que no estamos solos y así muchos sectores de la ciudad mexicana están apoyando para poder hacer una reconstrucción rápida y eficiente y efectiva para poder darle normalidad a la gente que hoy sufrió la pérdida de sus casas. Más de 10.000 casas, domicilios han sido colapsados y lastimados en este sismo. Carlos Hernández, quien es un humilde poblador de una de las colonias gravemente afectadas por el terremoto, narra la triste realidad que actualmente viven y cómo debido a este siniestro lo ha perdido todo. Completamente, así como ven atrás la máquina que está trabajando y más familiares, primos que tenemos propiedad en esa casa. Somos codueños, por decirlo así, pero todo se perdió. A ver qué nos dice nuestro señor gobierno, si va a haber ayuda. Prometió, pero esperamos que llegue. Me quedé con lo que traía puesto. ¿Así como ven? Una otra ropa, porque ya me la regalaron esta. Pero yo estaba trabajando afuera y llegué y todo aplastado, todo. No había una piedra encima de la otra. Sin duda alguna, hay mucho por hacer, mucho que reconstruir, mucho que sanar. Pero México es un país fuerte, con un pueblo solidario y optimista. Sumado a ello, el apoyo de los demás países que están dispuestos a brindarles ayudas como Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y demás naciones del mundo que no dejarán de la mano a un México golpeado por la naturaleza. Con las imágenes de Roberto Cover, Alberto Salgado, Noticias Canal 10.